Rock del siglo XXI Si no, algo así Está chido, no sé, me gusta Porque si es cierto, se lleva Tal vez esa rebeldía de la que se habla Del rock y todo eso Pero ya sin importarte realmente No sé, lo más básico Que tal vez un solo O tal vez, no sé Los tomes Me gusta ese término Pues me sentí cómodo con él Sentí que era como parte de algo De una evolución natural Porque no todo puede ser como antes Digo, o sea Led Zeppelin, Led Zeppelin Y ya, así Lo importante de la ciudad En las ciudades grandes Es que hay gente que siempre va a apoyar Y que va a valorar Porque, o sea Seamos conscientes de que en las ciudades grandes Se fabrican las tendencias En todo el norte de México Eso sí Que los grupos francieros Le pagan una millonada Porque tienen más gente En el pico O sea, tienen más gente Que ahí los escuche Así es en las ciudades grandes Tú trabajas algo Y la gente como hay más Y también No sé, te apoyan más Porque están más acostumbrados A que haya covers altos Por ejemplo Entonces se va haciendo un movimiento Y vas creciendo tú como banda Y al crecer como banda Por ejemplo Influyes en tus raíces Que por ejemplo Nosotros aquí Mucha gente Cuando empezamos a tocar Lo que tocamos O sea A lo mejor no les cuadraba A lo mejor se les hacía chido O sea O muchas veces pensaban Que no éramos de aquí De alguna u otra manera Te hace sentir Se hace sentir agradecida contigo Por haber Pues por haberte movido Por ese lado Y no por irte con la bola De borreguitos Acá Eso es lo que vale la pena Allá en Monterrey Hay una unión Entre las bandas Muy fuerte No sé Hay muchos colectivos Que apoyan Bandas que ahorita Están tocando En el medio latino O sea En movimientos Que ya son nacionales Y reconocidos Una cosa muy importante De Monterrey Son los medios Y pues hay medios impresos Y televisión Y radio Que en realidad Apoyan esos colectivos Me explico Y además Esos colectivos Apoyan mucho Que pueden atraer inversión Y pueden atraer eventos grandes Allá en la ciudad de Monterrey Porque hay gente Que apoya eso O sea Por ejemplo Hay empresas grandes De refrescos De cervezas Que hacen eventos ahí Y pues los colectivos También se basan en eso Porque la escena Ya es más rica En cuanto a lugares Para tocar Y pues Tienen más herramientas Para desarrollarse Lo que he descubierto con la música Es que Los sonidos Las vibraciones Son algo realmente Muy, muy, muy poderoso Y tienen el poder De hacer cambiar a la gente Creo que es una escena Muy subgeneris Es una escena Muy autónoma En lo cual ha sido Sano Creo que Chihuahua Ha aprovechado muy bien De todo el fenómeno De la internet A través de De los blogs De Facebook De MySpace Este Se está oyendo Los grupos de Chihuahua En muchas partes Yungol Tiene Pues Sus raíces Así En el pozo rock El rock Nos dio Como que Pues Esa rebeldía No No sé Esa Explosión De sentimientos Entonces Yo creo que El pozo rock Realmente Es la evolución Del rock Porque Explota Pero En vez de Explotar Así Con odio Explota Con amor La gente No está acostumbrada A la música Instrumental Siempre esperan Que cante Alguien Y Cuando yo Les enseñaba Algo Así Me decían ¿Y a qué hora Cantan? Y yo les decía Pues no Es que es música Es música instrumental Tocar Así Con alguien Más Pues es Tener una comunicación Con esa persona O sea Tú sientes Lo que está tocando Él Y Él siente Lo que tú Estás tocando Entonces Se hace una unión Mucho más Orgánica A otro nivel Que Que la Que la Electrónica ¿No? Porque la Electrónica Pues son sonidos Que ya vienen Predeterminados Y en realidad Los haces tú Pero no los haces Tanto Como si Tuvieras un instrumento O sea Chihuahua tiene Como que ese No sé O esa mala Aura O no sé Que tiene Porque Bueno A mí Me tocó Por ejemplo Cuando fue Lo de la avanzada Regia Con suelo zurdo Que sea Plastilina Y no sé Había bandas Como La Tlica Como Bass Como bandas Muy buenas Que iban a salir De aquí De Chihuahua Pero estaba Pero No Y ya lo sabían Este No sé O sea Ya tenían algo Ahí impactado No sé Qué pasó Pero de repente Sale Molotov Contra el machete Y todo Y quedó aplastado Completamente O sea Y qué pasa O sea Todas las bandas De alguna u otra manera Perdió esa moral Que tenían Y se fue Para abajo Todo Simplemente O sea Pero Y de ahí O sea Yo creo que Suyo Ha sido Lo más Alto De los noventas Para acá O sea Lo que se ha llegado Que digo La Tlica Llegó a presentarse En el DF Y con Programas como Ricardo Rocha Y bla 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 O sea Que ya iban bien O sea Desgraciadamente Muere Rogelio Wey Y pues Son más desestabilidades Para los bandos Llega La avanzada regia Y le da una mano O sea Le dio un tiro de base A lo de Chihuahua Una vez en México Me dijeron Que Chihuahua Era el cementerio De las estrellas Órale Qué pesado En Rocotitlán Me lo dijeron Tuve la oportunidad Una vez de ir a tocar allá Y me dijeron eso Y te pones a pensar Por qué Por qué Y analizas Tu experiencia Lo que has vivido aquí Y pues Tristemente No hay No hay aquí Este Cómo Cómo lograrlo Ahorita hay Dos estudios Buenos de grabación Aquí Pero No hay dirección Pues a mí En general Las plazas Que más disfruto La verdad Son las del norte Creo que la gente Del norte Es la más rock and rollera De todo el país Y aunque Los estados del sureste Sobre todo Han crecido mucho En cuanto a rock Pues hay como Más tradición Rock and rollera Aquí en el norte Y además Es una gente Muy prendida Muy entregada Los del centro Somos más No sé Más tibiezones Y el sureste Somos como más De la misma frecuencia Y el norte Es de mucha energía Entonces es bien bonito Venir a tocar Los conciertos Se ponen muy buenos Y en cuanto a músicos Yo creo que Hay muy buenos guitarristas A mí me sorprendió Siempre ver Sobre todo Aquí como que jaló Mucho el hard rock Y el speed metal Y el death metal Y todo esto Entonces me ha tocado Ver muy buenos guitarristas Y muchas bandas Que truenan Burisimo Y es muy diferente Muy diferente El México del norte Y el sur Nosotros Traemos otro band Y la música De esos bandos Es muy diferente Yo entiendo Muchas bandas De aquí Que componen inglés Es súper normal Porque estamos Muy cerca de la frontera Y nos llega todo Primero a nosotros Y como que Estar hablando inglés Es como muy común No son muchas palabras Así en inglés Todo Pero mira Tú te vas al sur Y llegas Así Mex Así Tu uno Y les cantas En inglés Y yo he visto Ambos que cantan En inglés Y el B Fue marcado Así Y la gente Se enoja Así que En el Cis Mi mamá Así Disculpe usted Señor gringo De Chihuahua Pero bien Por las manos Busca su propia identidad Cada quien puede Hacer lo que quiera Aparte Que vayan Esas canciones Sin trabajar Eso es río Sería chido Pues echarle los kilos A cada lo que te gusta Porque si en realidad Te gusta Que no te pierdas Con otras cosas Y buscar el apoyo Por donde sea Porque a veces Si no tienes un medio Pues cielo, mar y tierra Para buscarle Para ser conocido Para salir O lo que sea No conformarse Ya como del lado De organizadores De promotores Nos empezamos a dar cuenta De la situación real De la escena Entonces Pues ya vimos Que pues no es tan fácil No es una cosa Tan fácil Y que si se requiere De mucho esfuerzo Mucha gente Pues no lo ve El centro no voltea a verte Pues O sea Ese es el problema Es un problema Muy grande Y que siempre lo decimos También ahí en medios O sea No sean así La distancia No nos ayuda mucho Tampoco Estamos bien lejos De todo No le hace falta Mucha influencia De bandas Y que haga más gente Que le guste todo eso Más bandas Que sigan en movimiento Se dejan llevar por la moda Más bien Más que por el gusto del grupo Grupos locales Son restos Después de Muerto Los Riot Consignados B de Vaca Cadáver de Villa Los de la Casa de la Abuela Rising Beans Y luego está Niño Inferno Son demasiado Los grupos de aquí Si están empezando Con el movimiento Y cosas así Deberían de seguirlo ¿Cómo le diré? De empezarlo bien No solamente Ser una bandita Y comprarse un pantalón De cebra Y decir Veme Soy bien punk O sea Solo hacen las bandas Todo Simón Tocamos Ah vean Somos bien rockstars Pero nomás No están haciendo nada Por el movimiento No hacen nada Por sinistros Más bien El ska Bueno pues También se desvía Un poco A lo que es El izquierdismo Y a lo revolucionario Eso es lo más básico Del ska Y últimamente Se han estado relacionando Relacionando el ska Y el punk Volviendo el género Ska punk Y pues muy bueno Por cierto Muy buenas Tienen buenas Tendencias No sé Como que hubo Una onda muy fuerte En la que todos Se hicieron rockeros Y de repente Todos se hicieron reiveros Y ya valió madre El rock Un poquito Ahorita se está levantando Otra vez Bandas chihuahuenses Pochenova Por supuesto Portia Los No Jacks are quiet Limerans Son de Ciudad Juárez Los gatos tocan chido En inglés Sí En español Nunca escucho No me gusta Que sea en español ¿Por qué? No sé No me gusta Como se oye En español Talento te puedes encontrar En cada esquina Apoyo Para ese talento Es lo que hace falta Quien apoya Quien chihuahua Está por verse Para mi todavía Está por verse O Incluso Dimensión Está catalogado Por revistas Revistas De rock progresivo Internacionales Como una De las mejores Bandas A nivel internacional O la mejor banda De México Es decir La que saca la cara Por México Por todo el país ¿Y qué pasa? Va a Estados Unidos Y toca En grandes escenarios Y viene A Chihuahua A su tierra natal Ah que va a tocar Dimensión allá Pinche dimensión Que no llena La mitad de un bar Y luego acá Está una banda Que toca Puro trooper Yuriki Andelo Y el bar está lleno Pinche madre O sea Ese es el apoyo Esos somos Los rockeros chihuahuenses O sea Lo que realmente Vale la pena Lo mandamos Por un pinche tubo A lo mejor Le falta la gente Mira nadie va a voltear Para Chihuahua O sea Nadie Los cortó en honestidad ¿Qué tal subimos a Chihuahua? Vamos a buscar Nadie O sea Jamás ¿Sabes? Nosotros tenemos que hacer Que ellos volteen Y irnos para allá Y ir a tocar Y tocar puertas Hasta que la tumbes Aunque no te la abren Y así No podemos decirle ¿Sabes qué? Es que te falta imagen Te falta show Y te falta... No pues Si quieren Si no No tocamos O sea Es el mismo Sentimiento De los mexicanos Pero es profesionalismo O sea Si ya unas disqueras Ya no te contratan A ver Te hable tu currículum Trae Mender las cosas con persona ¿No? O sea Tú mandas tu demo A la disquera Y la disquera Lo primero que hace Es meterse al baile Pues a ver qué traen A ver cuántos play tienen al día A ver qué tantos fans tienen A ver qué tanto movimiento tienen O sea A ver qué... Y aparte la de la imagen O sea ¿Qué imagen tienen? Es como una maquila Imagínate una maquila Que así Hay muchos consumidores Pero pues que no Que realmente no hacen nada de calidad Entonces lógicamente La maquila va a quebrar O sea Es algo Pues algo similar O sea Desde abajo hasta arriba Todos tienen que estar trabajando juntos Tienen que haber consumidores Tienes que haber todo Tan simple como es Que las bandas Se esfuercen en hacer Lo que les gusta Las bandas no De pronto dejamos de estudiar O pensamos que ya No armamos O que ya sabemos tocar O sea No, mi gente O sea Hay mucho que estudiar O sea Hay mucho que estudiar Y sigue superándote No te quedes ahí Me estancaba en un escalón Y ahí te quedaste ya Para toda la vida A dormir O sea No Que se acabe la envidia Que siempre ha existido Y Ay no Que dicen que ya se acabó Eso Que se acabe la envidia Que se acabe todo así Que aprendamos a apoyarnos Apezamos cosas así Porque si nosotros mismos Nos estamos casando Pues más que subas Y tú y el otro teléfono Pues nadie va a salir Y eso es que Una banda aquí salga Para que la gente se dé cuenta Que en Chihuahua Hacemos mucho De calidad Y eso algo muy interesante Es por ejemplo O sea El apoyo que se tienen Que tener las bandas Porque por ejemplo Hasta a veces Si te sales de aquí de Chihuahua O sea Ya eres muy pretencioso O mucha gente dice No, pues no la van a armar O no, pues esto O vuelves a venir Y luego nada Pues ahí Uy, uy, uy Por ejemplo Nosotros Que venimos aquí Y pues Vemos covers de otros lados Que la gente paga De 50 a 150 pesos Y no sé O sea Llegas y la gente Ay, güey Está bien cara 50 pesos Por una banda local Esas cosas Es como Pues si se da bandas Este Ensayo un chorro Y compro sus guitarras Y se va a trabajar Y estudios ¿Sabes? Como Nosotros también comemos Nosotros también vestimos Y si salimos Pues la gasolina También no la cobran ¿No? Y los casetas Y todo Entonces también Apoyar el sentido crónico Sí está Como que bien importante ¿No? Porque Porque no solamente Es subirse a tocar la guitarra ¿No? O sea La onda es Desde Sacar con meses De anticipación La 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 Trabajo musical El estar cargando Los instrumentos El conectarlos Y luego Después de la actuación Volver a desconectar Volver a agarrarle Todas las chivas Y volver a subirlas Y llevarles Un esfuerzo muy grande Tienes que ir Carpierre Tienes que ir Poco, poco Poco, poco, poco Para ser Echarle ganas Porque si te vienes Al primer cojín Porque no te lo dieron padre Entonces yo sí Pues realmente Eso me está aquí ¿No? Es saber que Hay veces que vas a llegar A ese lugar Y no ver nadie Hay veces que vas a llegar Súper ilusionado Porque hay un chorro Y la gente No te quiere nada Y Pero el apoyo Pues el apoyo Se gana ¿No? El amor de la gente Se gana El amor Por gastar Y comprar Tu disco Tu demo Por entrar Por entrar Por entrar a tu MySpace Tu Facebook Buscar tu música Y todo eso Eso se gana Es lo que quieren Es expresarse A través de la música Entonces ya a veces Hacen sus experimentos nuevos Que de géneros Que uno dice Ya canijo Pero está chido Que uno se abra A escucharlo De ver el rock Como rock Y todas las vertientes Que eso se genera Apreciarlo también Y poder decir Eso está bueno No me gusta Pero está bien hecho Está bien realizado Y está bien ejecutado Y un buen performance Y vaya todo lo que Esa esfera Junta Para que se vea bien En la proyección De una manera Como tal Hay muchos Como siempre Hay muchas puertas Para que Solamente hay que Buscarlas Y tocarlas Y saberlas Buscar la manera Como abrirlas Si hay muchos Apoyos De gobierno Solamente Hay que buscarle Si hay como Si hay por donde Al tratar de construir Un rock and roll A partir del trabajo Es muy difícil Porque No se paga el trabajo En lugar de avanzar Hemos regresado 30 años 20 años Entonces las bandas De rock Están tocando cosas Que se tocaron Hace 20 años La ciudad Trae eventos De rock De hace 30 O 40 años Entonces eso Hay que pensarlo bien Que tanto nos sirve A los músicos A los grupos Al futuro Del movimiento local O sea El público Desafortunadamente Les exige Cierta música Y que En ocasiones Cuando ellos tocan Su propia música Pues el aplauso Y el hitlo No es el mismo ¿Por qué? Porque no lo conocen Ahorita el rock En Chihuahua Se está supeditando Completamente A los tributos Y la gente Se va a supeditar A regresarse A no escuchar Bandas nuevas Con nuevas propuestas Sino a regresarse En el tiempo Y escuchar bandas Que ya están Erigidas Que ya están Consolidadas Y va a pagar Por eso La mentalidad De un chihuahuense Muchas veces No es de pagar Tanto Por un concierto Que tiene una nueva propuesta Y eso es lo que yo creo Que se tiene que levantar Aquí en Chihuahua Sí, desde Desde los programas De radio No sé Los programas De televisión La única estación Aquí de radio Que si podríamos llamar De rock A veces se evade A las bandas locales Y te ponen trabas Ellas mismas Pues está bien mal Debemos aprender De otras ciudades Como más grandes Hasta de Estados Unidos Parentosos Con calidad Excelentes músicos Cuántos no han tirado La toalla En la onda original O sea Que dicen O se raja A medio del camino Y los ves tocando Cobras En otro lado No es tan poco malo Tocar Cobras También la creación Es bien valiosa A lo mejor No materialmente Pero pues yo siempre He creído Que lo que uno haga Está para plasmarse Y para quedarse ahí Y tratar de hacer Una buena obra Que se quede ahí O sea Nosotros nos vamos a morir Y el dinero Se nos va a acabar No, no ¿Para qué nos sirvió Juntar tanto Tocando en bodas? Obviamente tenemos que vivir No Es algo que luego Tenemos que hacer Bueno, personalmente A mí no me Satisface mucho Hacer un cover No, no le veo mucho Mucho sentido La principal O el principal Objetivo De hacer una banda Es sacar Eso que tiene La necesidad De crear música No sé A mí no me gusta No sé si Ellos Tengan ganas De que lo vean Nada más O No se me hace Una muy buena propuesta Hacer una copia Es muy fácil Es muy fácil quedarte En tu zona de confort La gente que siempre Está pensando en la nostalgia Y los tiempos pasados Eran mejores Pues creo que más bien Tiene miedo De subirse a lo nuevo Y de reinventarse Porque está cómodo Con algo que le funcionó Hay material Bueno, aquí en Chihuahua Hay material de exportación Pero pues Sí, está raro Como se está moviendo La ciudad Porque O simplemente Las bandas No lo ven ¿Me explico? O sea Y es la neta O sea Prefieren ir a ver A sus amigos Tocando covers O Prefieren decirle Que ah Pues me voy a acordar De mis buenos tiempos Y me voy a acordar De esta banda O esa banda Me gusta un chorro Y aunque no sean ellos Aunque no sea esa banda De todas formas van Y o sea En vez de preferir Ver a otras bandas Yo creo que los covers Pues se emplean Simplemente Para hacer dinero En los baños Cuando empezamos nosotros Tocábamos en un lugar Donde nos obligaban A tocar covers Para poder tocar Tres o cuatro cancillos nueve O como digo Originales Yo creo que esa barrera Se rompe Tocándolas y tocándolas Haciendo conciertos No dejar de estar activo Entonces tienes que ceder mucho Para poder estar en un escenario Entonces no importa Mientras tengas tus raíces Bien firmes en el suelo Y sepas que la música Es lo tuyo Y que tienes que buscar un sonido Y que lo tienes que desarrollar Y que quieres realmente decir algo Tienes algo que decir Pues no Nada es imposible Yo no creo que todos Tengan la capacidad De crear Así a lo cabrón Yo creo que Que por eso mismo Hay ahorita una globalidad Y hay una moda Está chido ser rockstar ¿No? Tiene onda ser rockstar Pues para ser rockstar ¿Qué hay que hacer? Cogerte a tus grupos Y ponerte pedo ¡Hombre! Es facilísimo Estar chingón Está chingón Es muy fácil ¿No? Pero para mí El real sentido De un músico comprometido Tiene mucho más que ver Que con esa buena onda ¿No? Que con eso que ofrece Este ambientito Para mí ser músico Hay gente que muestra De gente que muestra su trabajo A través de la red Y no nada más en México Sino en todo el mundo ¿No? Entonces este Yo creo que El hecho de estar tocando Y sobrevivir de eso Pues te da pie A seguir trabajando Todo el tiempo Se nos educa para pensar Bueno, en muchas familias Que la definición De la madurez Es la resignación O sea, que madurar Es dejar de hacer Lo que tú quieras hacer Para hacer lo que Tienes que hacer Por eso Parece incompatible Un proyecto de vida Donde explotes tu creatividad Con uno que te dé Seguridad económica Pues bueno Realmente lo que haces Es arte Y se tiene que respetar ¿No? No puedes andar ahí Arrastrándote En una cueta No, y eso es importante Lo que dices No te hacen un favor Sino No te hacen un favor No te hacen un favor No te hacen un favor Está bien O sea, también Salgan, salgan a otros lados La gente acude A donde hay rock and roll Y la gente va a escucharlos Las propuestas Pues tienen que ser Tienen que llevar Una sinergia Con la gente Y la gente Aquí en Chihuahua Es muy exigente Musicalmente hablando O sea, no es gente Que con cualquier música Se vaya a quedar Es exigente El público chihuahuense Es muy crítico El público chihuahuense Todos los músicos Que yo conozco Tienen algún otro proyecto Aunque sea musical O otra onda de diseño Una onda de tener un estudio Una pizzería Una pizzería Porque hoy día Ya no se vive De la música La verdad de las cosas Es que estamos en un mundo De competencia natural En donde el primer competidor Que tienes que superar Es a ti mismo Salir del plano De la ignorancia jodida Con que nos encontramos Al permitirte Expresar Expresarte A través de lo que tú has decidido Si tú tienes el llamado Al arte Dedícate a ello Pero no lo hagas a ciegas No lo hagas a la pendeja Dedícate A través Del estudio Para eso te tienes que disciplinar Tienes que tomarle pasión Al asunto Y con ello entonces Alcanzar Las metas Que te has propuesto Para que haya movimientos O sea Y respetándose Cada quien haga lo que quiera La música que quiera Cada quien cante en inglés Si quiere Cada quien cante en español Que cada quien haga metal Indie Metal Fusión Lo que sea Experimental Espero que se haga Que se haga Y que lo respetemos O sea Y habemos Gente que realmente Estamos creando Otro tipo de historia Que vivimos Otro tipo de México ¿No? Al margen de Todas esas instancias Amarillistas ¿No? Yo creo que la cultura Es un parámetro Que nos puede acercar ¿No? A verdaderamente decir Que como país Este La gente Creativa Existe La época de la revolución Con los corridos Que te cuenta La verdadera historia De lo que pasa Eso es lo que traemos ¿No? Nosotros Y un buen de banda Aquí en México La cultura Que late Abajo y a la izquierda Donde late el corazón Ahí es donde está la vida Así es que Paz y baile Órale Y que crean en sí mismos Y pues que tengan Un montón de huevos Te relevo Porque se atrevan A hacer las cosas Porque las cosas No pasan solas Y uno las tiene que hacer Apolo Apolo Viene despegando muy fuerte También en la escena En el DF Donde usted se encuentra Están con camada Y los conocimos De hecho en el estudio Sonó mucho Y habíamos compartido Con un escenario En un concurso De una marca de teléfonos Y rifan los chavos Está padre Es ver como Es padre ver Como una banda nueva Que rifa Y que no se quiere parecer A nadie O sea Quiere parecer al De Zeppelin Pero no A donde están ahorita Como teniendo éxito Que se yo Es padre Es muy divertido Yo les deseo Mucha suerte Yo creo que tiene Como buena onda Para hacerla Es muy cagado ¿No? Como que internacionalmente Está reconocido México Como con música de calidad Este Chinguenle Que no les dé hueva Ya con los network nuevos Como que a mucha banda Le da flojera Porque ya tienes Automáticamente fans Te conocen automáticamente De otro lado del mundo Etcétera Pero no es lo mismo Que chingarle Tienes que insistir Insistir De chingarle Llegar al lugar De mayor exposición Sin traicionar tu pedo Pienso Va a seguir habiendo Bandas Norpeños Chingonas Con música Nueva En Chihuahua No hay el suficiente Apoyo para Bandas Como nosotros Tal vez hay Otro tipo de géneros Un poco más Pero si realmente La trascendencia Si está Más centralizada Como deciste Pero te puedo decir algo Si va a cambiar Buscar la forma De que a partir De este 2011 Que viene Podamos abrir Nuevos espacios Diferentes Y el mundo No se va a acabar En el 12 Así que Hay que Echarle más ganas Los tiempos Los tiempos cambian Nos vamos traslapando Y conforme el rock añade Nuevas generaciones Los que ya hemos vivido Nuestra historia No nos damos cuenta De que seguramente Hay un muy buen rock Cocinándose en este mismo instante Sin embargo La genialidad Y la inspiración Siempre ha existido En los músicos Chihuahuenses De todas las eras Porque en estas tribus Del desierto Todos somos el rock Chihuahuenses 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 Chihuahuenses